Bueno, aquí estamos en este video, solo quería compartirles un poco de la maquinaria que estaré usando este 2021, este año va a ser un poco diferente, hace como 5 meses igual empecé a subir unos videos a YouTube, pero igual me ocupé mucho y ya no pude seguir subiendo más, voy a intentar esta temporada a subir más videos, a ver qué reacción tiene la gente, a ver si les gustan mis videos para que yo me pueda seguir motivando a subir más videos, así que les voy a mostrar un poco de, hablar un poco de la maquinaria que tengo para este año, estas son dos ferries Z2, igual las compré la temporada pasada, son muy buenas, me encantan estas, igual esas dos blowers que están ahí, esas las acabo de comprar hace como dos semanas tienen que las compré, igual la trail, la trail esta hace como un mes igual la compré y me hicieron los grabs, la forraron toda completa, les voy a mostrar ese también, las voy a caminar alrededor, les voy a mostrar los de adentro también como yo lo prepare para esta temporada, como les digo, voy a intentar subir más videos más seguidos, entonces igual la troca esta también la compré ahorita para esta temporada, ahí tengo otras tres trocas igual, en fin que esta temporada vamos a estar más preparados, primero Dios, a finales de febrero, voy a comprar, tengo una trailer de dompeo, igual se las voy a mostrar, pero es pequeña, voy a comprar una más grande y para que pueda subir un bobcat allí, voy a irla a comprar a finales de febrero, primero Dios, juntamente con un bobcat, entonces si ustedes van a estar viendo mis videos, y si se suscriben, entonces tal vez les va a llegar la notificación cuando vayan a subir esos videos, cuando vayan a buscar el bobcat, y todo, en fin que ahorita les voy a mostrar las trocas y las máquinas. ok, esta troca aquí es una, es una Chevy, es una 2014, es 4x4, ok, esta la vamos a estar usando, al igual que con aquellas otras tres trocas que están allá, y estas máquinas, estas son las que más usamos en lo comercial, igual voy a ir a comprar otras dos máquinas pequeñas, para usar en la residencial, tengo otras allá atrás de donde están las trocas, son las que usamos ahorita, pero ya están un poco viejas, estas blowers son las que acabo de comprar, igual ahí adentro tengo otras, esa es la traela de dompeo que les digo, al igual esa traela de dompeo me ha servido mucho, pero ya es tiempo de cambiar, agarrar una nueva más grande para que pueda subir un bobcat, verdad, y aquí está esta troca, igual, están estas dos, esa, la pequeña es con la que empecé, esta es la otra, esta la acabo de comprar también juntamente con la negra, ok, y aquí está la traela, donde pusieron los grabs, aquí dice todos los servicios que proveemos, la website, número de teléfono, igual, este lado, queda muy bonito, también voy a ir a comprar otra, otra traela, y le vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento, vamos a poner grabs, les voy a mostrar un poco lo de adentro, porque ya está empezando a brisar, puse aquí estos racks, me gustan, la forma que se laquean las huiridas, no se mueven, tiene el soporte, el soporte para los motores, para que no estén, que se muevan mucho, esta tremeadora la tuve que colgar aquí, porque no me quedó ahí en el de abajo, la herramienta la tengo aquí, igual ya encargué otro, diferente rack, porque no mucho me funciona esa, la escalera va allí, está el push blower, el push blower solo le amarré un, solo le agregué esas cosas ahí para amarrarlos, este blower también es casi nuevo, el otro que está allí, push blower también, aquí van colgados los otros dos blowers, en estos racks aquí, pues por lo pronto me está funcionando, me está funcionando bien, vamos a ver cómo nos va, a ver si no, si con el tiempo veo que no, no me funcionó la manera que lo hice, la segunda trailer que voy a comprar, va a ser de diferente manera, entonces así está amigos, voy a volver a poner este aquí, ok, entonces como les decía, solo quería compartir con ustedes un poco de lo que voy a estar usando esta temporada, y así para que, les invito a que vean mis videos, para que yo me pueda seguir motivando y subir más videos y compartir de la manera que yo hago mis trabajos, de la manera que yo doy los precios y todo eso, verdad, pero todo va a ser para su debido tiempo, entonces, aquí voy a cortar este video, y lo voy a tratar de subir hoy mismo, ok, gracias, buena suerte.